Y están viendo el momento en que el techo de una escuela en Jackson, Mississippi se desploma en medio de un diluvio. Los administradores estaban secando el piso que se había mojado por las goteras, pero bueno, el techo entero se dio inundando el plantel, pero por suerte ellos lograron escapar a tiempo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.